está con los pies así ponlos un poquito para adelante para que se arregle y hacemos de nuevo el movimiento eso y regreso como si se quisiera con un pie y vamos de nuevo esto y regreso eso de nuevo como si quisiera vamos a hacer un pequeño movimiento ponga su espalda derecha trate de relajarse vamos a hacer hacia enfrente como si fuera esto su cadera estoy simulando cuando el brazo ponga su mano aquí y regrese como si quisiera meter su cadera su pulita hacia adentro hasta donde pueda eso y regreso descarga la cara un poquito la parte de baja de la espalda de nuevo y regreso eso doble sus piernas eso eso así y bajo descansa arriba eso descansa eso arriba eso descansa descansa eso eso para que tenga estabilidad ahí y vamos a levantar lo que es su cadera vamos a levantarla eso abajo eso arriba arriba así traté de juntar un poquito más sus piernas así eso y abajo debes sentir en la parte baja de toda la pelota como si quisieras recorrer la cadera toda la pelota hacia el otro lado eso y trate como si quisieras espirar su espalda hacia arriba eso cuelga 10 segundos sin levantar sus pies 10 segundos y respiramos ahora ahí mismo va a levantar ahora una mano y la otra vamos a levantar pierna y brazo contrario pierna y brazo contrario este brazo y esta pierna arriba estos eso abajo arriba abajo arriba abajo arriba abajo abajo así de nuevo tú solo eso eso abajo abajo y respire no se esfuerce solo es relajado así ve que se relaja y agarra un poquito más sí exacto porque el músculo se relaja relajado eso así pasamos a la otra cuelga 10 segundos sin esperar y regresamos a la posición de codos pero como a la posición